Vamos a presentar un proyecto, hablo con Carlos Pallón en la mesa anterior acerca de la gente que le va a enseñar historia a tus hijos y el tipo de historia que se enseña. Bueno, pues viene muy a cuento porque el proyecto que vamos a presentar se titula, se llama Historia con Texto y lo va a presentar José Rodríguez Cuarado, que es su originador, creador, fundador y el promotor. Ya os voy a ver las iniciativas que está desarrollando para llevarlo a cabo. José Rodríguez Cuarado es licenciador en Empresas por la Universidad de Lancaster y también por ICABE, trabajó como consultor bancario, pero después abandonó este puesto para irse a un monasterio donde descubrió su educación docente, a la que le dedicó ocho años de su vida y después una segunda carrera, en este caso en Humanidades. Trabajó en Barrio School, ahí nos conocimos porque fuimos compañeros, antes de dar el salto a la política municipal en Manjana Onda, un municipio de Madrid, en el 2019, donde ha ejercicio como concejal de familia y de infancia. Es un hombre casado, padre, orgulloso de cinco hijos, y está especialmente también orgulloso, aparte de su fraternidad, de haber fundado una editorial de juegos de mesa. Y yo doy fe, él tiene mucho talento para crearlos y para desarrollarlos. José Rodríguez, un placer encontrar contigo en la presentación de Historia con Texto. Muchas gracias, Luigi. Creo que no sería nada nuevo decir que la educación en España es un desastre. Es tal desastre que PISA, no sé si conocéis que es el examen que se hace internacionalmente en todos los países de la OCDE, ha dicho que en los últimos 20 años se ha perdido un curso. Es decir, un chaval de 16 años de ahora es como uno del año 2022, perdón, de 2002, de 15. Es decir, tu hijo ha perdido un año en apenas los 4 o 5 que importan seriamente para ese examen, porque es de comprensión lectora, matemáticas y ciencias. En esa idea es en la que la Asociación de Historia de Maja Onda se pone a trabajar para crear un libro de texto alternativo a los libros de texto tradicionales. Lo decía antes Don Carlos Brown, Rodríguez Brown, que hace falta la educación porque uno de los problemas que tenemos en la sociedad actualmente es que el poder quiere hacernos individuos solitarios, pero además, añado yo, iletrados. El 50% de los españoles de 16 años no entienden un texto cuando lo leen. Es muy grave. No habrá liberales si no saben leer, porque nunca podrán llegar a entender estos libros y dicen encima que son densos, imagínense. El adoctrinamiento también es uno de los grandes problemas. No sé si vieron, había recogido una noticia, tengo miles, pero era muy curiosa una que salía de Un libro de primaria asegura que la Segunda República Española compartía la ideología liberal de la URSS. Esto es lo que leen nuestros hijos. Si no hacen ustedes nada, ya los libros de texto lo van a hacer. El problema también es que muchos profesores que tengan menos de 40 años se han formado con esta ideología. En ese ambiente es en el que la Asociación de Historia Maja Onda decide escribir libros de texto alternativos gratuitos subidos a internet para que cualquier profesor los coja, se los descargue y los pueda utilizar en clase, bien como alternativa del libro de texto o bien como apoyo. El problema es un estado que quiere controlar a nuestros hijos, no es más, no hay más. Lo han dicho anteriormente, es constante en la historia que esto suceda. Y los libros de texto son un ejemplo de ello, pero no solamente se refieren al adoctrinamiento, se refieren a que no hay textos. Ahí pongo un ejemplo de lo único que van a ver de la historia de Egipto un alumno en toda su etapa escolar. Desde primero de la ESO hasta segundo bacherato. Como ven, son puntos sueltos en unos cuadritos. Que no es que me importe mucho que mi hijo sepa, a mí se me gusta la historia, obviamente, pero no es clave que sepa la historia de Egipto. Pero sí es clave entender que hay unas causas, unas consecuencias y que al menos sepa leer. Porque así nunca aprenderá a leer. Lo que aprenderá es a vomitar unas frases hechas o aprendidas de memoria en un examen. Obviamente, las leyes actuales, la última de la ley CELA, de educación, dice que hay que meter la Agenda 2030 en todo la educación. Lo curioso es que la Agenda 2030, recordemos que nadie la ha votado. Y ese adoctrinamiento, también el tema de la leyenda negra. Es un socavamiento, han dicho aquí, no me acuerdo qué autor ha dicho, creo que ha sido una autora, ha dicho que los hombres nos vienen diciendo que somos malos por naturaleza. Bueno, pues como país también nos dicen que todo lo hemos hecho mal. Y, obviamente, se trata también de negar la acción individual. Esto, de hecho, tengo tres artículos en Libertad en Digital sobre cómo la Agenda 2030 viene a decir a los niños que para acabar con la pobreza, que es un lema que nadie va a discutir, lo que tiene que haber es más intervención del Estado. Y eso es a través de todas las metas que establece la Agenda 2030. Por último, lo importante que quieren hacernos con nuestros hijos es que parezcan revistas para atraerles con un contenido más llamativo, cuando lo que tiene que hacer es un contenido más retador. Pues la solución, ya lo vengo diciendo, al menos empezar por los libros. Habrá que también mejorar la educación, habrá que empezar con mejores profesores, pero los libros en los que nos hemos puesto a trabajar desde más de 40 asociaciones que avalan el proyecto. Pueden entrar en la página web historiacontexto.com y verán a la Fundación Gustavo Bueno, a Ereos de Cavite, al Protocolo de Santa Pola, a Misión Hispana, porque no solamente buscamos, con una pedagogía cuidada y ciertos aspectos de diferentes tipos de actividades, para que todos los colegios tengan capacidad de coger este libro, sino lo que hacemos es cumplir con la ley. Curiosamente, la ley CELA habla mucho del pensamiento crítico. Curiosamente, nadie lo fomenta en España. ¿Cómo fomentamos ese pensamiento crítico? A través de textos antagónicos. No buscamos hacer el libro perfecto, eso es imposible. Si nos pusiéramos todos los autores que hemos escrito, yo de hecho no he escrito ningún tema, he sido corrector, pero si nos pusiéramos todos los que hemos participado a escribir este libro, a sacar el tema perfecto, nunca lo haríamos. Porque siempre uno le va a dar más importancia a un aspecto que a otro en el mismo tema histórico. Si cogemos, por ejemplo, el pronunciamiento de Riego, cómo eso afectó a todo el reinado de Fernando VII. Bueno, Riego termina ahorcado tres años después. ¿Qué hubiera pasado si hubiera terminado ahorcado antes? Pero habrá autores que verán una importancia y otros otra. Eso es lo bueno de ver a autores diferentes, historiadores reputados, es lo que utilizamos, y sobre todo textos antagónicos que hablen de las causas diferentes y de las consecuencias de manera diferente. Los colaterales, no daños, sino beneficios, es que uno de los problemas que tenemos en España, yo tengo cinco hijos, lo ha dicho Luigi, tenemos que pagar mucho dinero al principio de curso en septiembre porque cada hijo nos cuesta entre 300 y 400 euros, entre otras cosas porque hacen libros para que escriban y no lo puede utilizar el siguiente. Pero es que lo curioso es que hay libros de texto y libros de ejercicios y hacen que escriban las editoriales en el libro de texto y en el libro de ejercicios. Se llama oligopolio, creo que no hace falta explicarlo. El proyecto, además, respeta los contenidos, obviamente, de la ley. Lo único que hay que hacer es volver a colocar lo que ellos han descolocado, porque rompen con todos los ejes cronológicos, quieren que se estudien temas sueltos. ¿Para qué? También, como decía don Carlos Rodríguez Brown, la cultura es algo que nos une y nuestra historia nos va a hacer defendernos frente a un poder y, sobre todo, nos va a unir. Decía un profesor de universidad que decidió salir de la universidad porque llegó a clase y sus alumnos no sabían quién era Mandela, no sabía quién era Isabel la Católica y no me acuerdo de un tercer personaje. Decía, pero es que al final, yo en primero de carrera, si empiezo a hablar de filosofía, no puedo tratar nada si no hay nada que nos une. ¿De dónde parto? De la nada. Ese patrimonio común es fundamental para entendernos. Hemos empezado con cuarto de la ESO por ser el mayor curso de secundaria y queremos atacar a las mentes de esos 350.000 alumnos que hay en cuarto de la ESO que están siendo bombardeadas por un adoctrinamiento y por la falta de pensamiento crítico. Y por eso queremos llegar a todos los tipos de colegios, unos u otros. Ya nos han dicho dos centros escolares que van a utilizar el texto el año que viene como libro de texto y no otro. Y ya tenemos muchos también públicos que lo van a utilizar como apoyo porque todos conocemos a profesores que daban fotocopias fuera del libro de texto. Pues así lo van a utilizar. Todos los temas utilizan el mismo desarrollo. Primero con un eje cronológico. Una de las formas de romper el pensamiento histórico en un alumno es no decirle el eje cronológico. Porque así lo que hace es que la URSS pueda ser liberal pero no sabe si la URSS cuándo fue y no sabe comparar en su momento histórico lo que estaba sucediendo. Si comparamos, por ejemplo, algo de lo que podemos estar orgullosos en España es que el mestizaje que hubo desde el principio en la conquista de América si lo comparamos a los otros países, pues claro, si lo comparamos a día actual no puede ser analizado sin un eje cronológico cualquier hecho histórico. Recomendamos materiales audiovisuales. Ha habido un reforzamiento de la historia, de la historiografía en España con pensamiento crítico de muchas ideologías. Ponemos a Santiago Garmesilla, ponemos contextos contradictorios, también ponemos a Tuñón de Lara, ponemos a Fernando García de Cortázar, Pierre Vilar, nacionales y extranjeros, pero siempre aparecen podcasts y vídeos recomendados para que haya ese comienzo de los alumnos que no saben nada de historia porque el problema es que ahora no se sabe nada de historia. Y también fomentamos los textos primarios. Es algo que ante la manipulación que hay, lo que hay que hacer a los alumnos es llevarles a un texto primario. Bueno, ¿es verdad que Cervera en 1898 quería rendirse ante Estados Unidos? Bueno, pues pongo un telegrama de que Cervera pide rendirse a Estados Unidos y el gobierno de España le dice que no, peninsular me refiero, porque también era España aquello. ¿Y por qué va a tener éxito? ¿Por qué está teniendo éxito? Primero porque las familias ven la gratuidad y hay muchas familias que ven ese perjuicio que se hace a sus hijos. También los profesores, sigue habiendo una masa de profesores que quieren enseñar a sus alumnos en el pensamiento crítico y se ven faltos de materiales y no son capaces, entre otras cosas por la inmensa burocracia, de crear sus propios materiales. Por tanto, esto les va a ayudar y cogerán, como es gratuito, lo que quieran. Los alumnos, siempre hay un 20% de alumnos que nos encanta la historia. Aquellos que les gusta la historia saben que han tenido un buen profesor que les animó a descubrir la historia, luego toca uno malo y te lees el libro de peapa porque el profesor era muy aburrido. Bueno, pues con un buen libro y sobre todo con un montón de referencias a otros libros, a otros cómics, a podcast, a vídeos y contextos antagónicos, pues tienen un sinfín de oportunidades en las que seguir investigando. Los voluntarios que hemos escrito o participado en el libro, maquetación, lo que nos mueve es la historia. De hecho, la Asociación de Historia Maja Onda no puede cobrar porque no se ha dado de alta en Hacienda para poder recaudar fondos. Vamos a hacer una campaña el lunes, sale en IndieGoGo, para profesionalizar la maquetación, la web y los resúmenes visuales, pero se va a pagar directamente a las dos empresas que se van a encargar de ello porque no queremos desde la asociación que vean que esto es un proyecto económico. Solamente nos mueve el interés de los alumnos. Y por último, los dibujantes también participan y nos ceden muchas imágenes y hace que los libros tengan imágenes de cómics, porque entre otros, Cascaborra Ediciones nos ha cedido sus imágenes. Ahora les voy a enseñar enseguida lo que tienen que hacer los alumnos, que es descargarse el libro e imprimírselo. Cualquier familia puede imprimírselo en blanco y negro y encuentran un libro de texto normal con ejercicios. Sabemos que es más extenso que lo que se puede dar en cualquiera de los cursos, pero esa es la intención, que el alumno que tenga interés tenga más material. El libro de cuarto de la ESO ya está publicado. Si todo va bien, conseguimos profesionalizarlo, tenemos apoyo a partir del lunes y seguimos teniendo voluntarios, que ya tenemos la mitad de los voluntarios, para escribir de primero a tercero de la ESO y en primavera del 2025 los publicaremos. Curiosamente, este tema tiene, no solamente aquí en Liberacción, porque las, y estoy muy agradecido, el ambiente, bueno, las personas liberales obviamente fomentan la cultura y fomentan el pensamiento crítico, y antes he hablado de mi ley, de cómo ha ido investigando, y eso creo que demuestra la integridad de una persona, cuando una persona investiga y cambia de opinión. Este pensamiento o esta intención de ayudar a los niños a educarse correctamente en la búsqueda de la verdad y de la investigación ha tenido eco en medios de comunicación. Y, bueno, ahí explico las necesidades del proyecto. De cualquier manera, y lo último que les voy a pedir, es que no solamente un profesor tiene que decidir utilizar medios adecuados para fomentar el espíritu crítico en sus alumnos, también lo pueden hacer padres de los alumnos que tienen esos profesores, y recordarles, hay este libro, hay estos materiales, por favor, haga que mi hijo piense. No acepten como padres que adoctrinan a sus hijos. Esto ha pasado con el tema de unos padres valientes que lucharon contra la asignatura de educación en valores o algo así que ella intentó meter Zapatero, porque distorsionan la mente y eso les va a afectar y van a tardar mucho tiempo, y se lo digo como profesor, van a tardar mucho tiempo en deshacer esas mentiras que les han quedado grabadas. Y, sobre todo, muchos de ellos en historia jamás lo van a volver a ver. Por el contrario, cuando se demuestra que les están mintiendo desde el Estado que quiere adoctrinarles y manipularles, van a ser capaces de ver esa mentira no solamente en historia, que es fácilmente explicable la mentira, sino que van a ver que les mienten también en otros muchos aspectos. Entonces vamos a hacer una sociedad mejor con unos futuros ciudadanos mejores. Y con esto termino. Muchísimas gracias. Muchas gracias, José, y a los espectadores. Y nos ayudamos a la ONU en punto. Tenemos todavía unos 7 minutos para comprar libros o preguntar a José por el proyecto de cada presentación. Gracias. 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 Gracias.